¡Suscríbete al canal! La reactivación económica cuando se abrió en el mes de septiembre arrancó práctica con 100% de ocupación, experimentamos eso aproximadamente hasta el mes de mayo. Del occidente Santa Fe de Antioquia es de los municipios más turísticos y en esta época la ciudad madre tiene varios visitantes amantes de la arquitectura colonial quienes viajaron hasta acá para conocerla e invitar a más personas a no perderse este destino turístico, paraíso histórico del departamento. Le recomiendo este destino a todas las personas que quieran visitar un pueblo diferente, bonito, muy arquitectónico, gente muy amable, muy recomendable, se come muy delicioso. Va viento en popa que los negocios están funcionando, evidentemente todavía se ven locales por allí y que están esperando clientes para ocuparlos, pero se nota una dinámica económica ya muy en marcha. Aunque aún no estén un 100% reactivados, los comerciantes de la ciudad madre esperan que para esta temporada llegue a la región un gran flujo de turistas y con ellos las ventas aumenten. Aunque los comerciantes tienen claro que lo perdido durante la cuarentena no se recupera, han comenzado a crear estrategias para incrementar sus ventas. Desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, informo Vanessa Urrego, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias!